Gente, os quejaráis de toda la información que os estoy trayendo, ¿eh? Entre RCA, Fortnite y todo el cachondeo Compartir, coño, que hay que compartir, que compartir es bueno Y bueno, pues nada, os traigo la información como todas las semanas Os traigo lo que sale Y bueno, aunque me vean cuatro, porque me ven cuatro Pero bueno, los cuatro que me ven, coño, que estén bien informados Eso sí Bueno, el tío este, el fugitivo legendario Aquí no nos dice nada Nada más que, ¿quién es el tío este? Y ya está, esta semana por este tío tampoco nos van a dar recompensas por cazarlo, ¿vale? Vale Lo del tema de las máscaras Bueno, esto ya, hicimos ayer un vídeo Me adelanté a esto de Rockstar E hice un vídeo con Con que Madanaza tiene unas máscaras exclusivas de Halloween Las que las podemos comprar Si veis el vídeo de ayer, pues viven las máscaras Luego que nos dice que los jugadores que hayan optado los tres roles Se llevarán los cazarrecompensas Una variante de la máscara de criatura Los comerciantes, una variante de la máscara del cerdo Y los coleccionistas Una variante de la máscara carnavalesca ¿Vale? Las recibiríamos 24 horas después Yo en este caso me las dieron enseguida No pasaron 24 horas, pero bueno Luego por su parte Los titulares del pase forjido Que hayan alcanzado el nivel 10 del club Es decir, el del pase de batalla Recibirán una variante exclusiva De la máscara de monstruo Mientras que los que hayan alcanzado el nivel 20 Conseguirán una variante exclusiva De la máscara terrorífica Luego yo en el vídeo de ayer En el comentario rectifique Dije que era el nivel 10 y 20 de cazarrecompensas Pero no Lo dije bien Del pase de batalla Seguimos Para los más competitivos Bueno Aquí hay serie de puntería en modo libre ¿Vale? En todo cuenta Luego las bonificaciones ¿Vale? Que aquí, bueno Tenemos esta semana En la Madanázar La colección que se llama Palo de tramposos En el cual yo ayer hice otro vídeo Con las ubicaciones de Todos los sitios donde aparecen Para completar esta colección Así que si queréis esta colección Veis el vídeo que subí ayer Y lo hacéis Y luego pues nada Como nos dicen ahí Nos dan 2000 de experiencia en el club Luego un 30% en todas estas cosas O sea Todo lo de los roles Y todo lo que hagamos Vamos a tener un 30% de XP Y bueno Luego ya por último Aquí abajo Los miembros de Playstation Plus Que inicie sesión Y jueguen entre hoy Y el 4 de noviembre Recibirán una combinación De colores exclusiva Para el chalico Killiman Mientras que los jugadores Que vinculan sus cuentas Con Social Club Y Twitch Prime Recibirán la licencia De cazarrecompensas gratis Tal, tal, tal Lo que nos dicen Todas las semanas Que lo de cazarrecompensas Al final con Twitch Prime Te dan un tiempo Pero luego lo vuelven a prorogar A prorogar Y esto es lo de toda la semana Igual Así que nada gente Pues ya está Nada más que decir Hasta pronto